El gobierno revolucionario, a través del programa Usura Cero, se hizo presente en la península de Coziguín, en el municipio del Viejo, con fondos para el incentivo de pequeños negocios que traerán una fuerte dinamización de la economía local. Por medio de estas bendiciones voy a poder seguir adelante con mi taller de costura. Soy profesora de costura. Es muy bueno porque es una buena ayuda, principalmente para las madres solteras que se ayuden con los hijos. El programa Usura Cero es la concesión de microcréditos a mujeres para permitirles desarrollar sus propios proyectos. El mismo ha promovido la asociatividad de las mujeres emprendedoras, lo cual les ha permitido el acceso a créditos con tasas de intereses justas y mecanismos sencillos de pago, que financian los pequeños negocios de las socias en actividades económicas escogidas por ellas mismas. Me siento muy satisfecha y muy contenta, ¿verdad?, por este apoyo incondicional de nuestro gobierno, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que nuestra compañera Rosario Murillo está, ¿verdad?, preocupada por el bienestar de las mujeres, ¿verdad?, de zonas rurales y de zonas urbanas. Van a agrandar sus pequeños negocios y van a trabajar por el bien común de la familia viejama. A todas y a cada una de ellas a instarlas a trabajar y a cumplir con ese modelo de responsabilidad compartida. Más de medio millón de Córdobas fueron destinados para financiar a 117 mujeres que recibieron estos fondos, luego de haber sido capacitadas a lo largo de 20 horas en temáticas vinculadas al manejo de presupuestos, planes económicos y principios básicos de administración, todo ello gracias al buen gobierno que erige nuestro comandante presidente, Daniel Ortega Saavedra, y la compañera Rosario Murillo. Cerca del curso aprendimos cómo tratar a nuestros clientes, cómo ser mejores personas, cómo ahorrar para en un futuro darle una mejor vida a nuestros hijos. El día de hoy pues estamos por primera vez, agradecemos también a la comunidad, al político que ha estado con nosotros y a cada una de las compañeras que con gran amor y entusiasmo han recibido el curso de 20 horas, han recibido sus títulos, su certificado y también su dinero. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. ¡Gracias!